Hola, muy buenas a todos, soy Poppy y estamos en una partida más del LOL, clasificatoria. Sigo en promo, he ganado una partida y vamos a echar otra. Vamos a avisar de que quiero ser top support. Y bueno, ha habido un pequeño problema en la pantalla de selección, que se me ha caído y me ha tirado fuera. No sé si eso te lo da por perdido. Quiero recordar que sí, que te la daba por perdida, ¿verdad? Uff, es que... Bueno, maldito internet, ¿qué se le va a hacer? Bueno, los baneos, como ya veis, Elise, Katarina, Rengar, Sejuani y Morganita. Y a ver, y Shinzao. Se ha baneado mucha jungla en esta partida. Bueno, se pilla ya su jungla, pillan a B. Y a ver si a mí no me fastidian. O como se me vaya la conexión otra vez y me la dé otra vez por perdida, van a ser risas. Vale, se cogen a B. Madre mía, estos instapiquean. La virgen. Un jungla con Twitch. Mi ma, esto no lo veo yo desde... Desde la Season 2 o así. Madre mía, ahí haciéndose publicidad. A ver. Va, paso de verlo. Joder, espero que sea... Espero que sea mentira, macho. O sea, lo que me faltaba perder ahora. ¿En serio? No, este es suporno, hay que coger el de Leona. Joder, gente. Y aquí se va una partida de promo perdida. Y aquí se va una partida. Porque el otro haya perdido 16 de 20 partidas o las que haya perdido. El tío este ya tiene que jugar a perder. Joder, macho. Bueno, vamos a intentar ser positivos. Esto igual se puede carrilear. Si el Lucian, que supongo que sea colega del otro, juega bien. Pues... A ver si sacamos ventaja abajo. Que además ellos no tienen un carry. A no ser que sea Twisted Fate. Y bueno, gente. Nos vemos dentro de la partida. Bueno, gente. Ya estamos aquí. A ver si la partidita no se nos da mal. Y no trolean. Ni hacen cosas malas. Ni raras. Joder, macho. Es que ya... Ves esa pantalla de selección de campeón y es que te desanima, eh. Es que directamente te quita las ganas de jugar. Y bueno. Obviamente Twisted Fate va de ADC. A pesar de que, bueno, dijeron en la pantalla de selección que no tenían ADC. Era evidente que iba a ir Twisted Fate y no quién iba a ir. Y Twitch empieza en red. Empezarán los golpes, digo yo, ¿no? Temo mid y feed top. A ver si el pescadete lo hace bien en top. Humilla un poco a Vladimir. Bueno, a Vladimir no. Le tocará contra Yasuo. Bueno, a Yasuo también lo puede humillar. Pide ayuda y nadie le ayuda. Debo ser yo de los pocos en League of Legends que ayuda tanto al jungla que pierdo farm. Bueno, defendemos aquí por invasiones. Ya sabemos que Twitch es muy blandete. Podrían invadir. El Temo no ayuda. Era visto ya. Con semejante actitud de la pantalla de selección de campeones. Era evidente que no iba a ayudar. Y va a perder de paliza seguro. Va a fidear él. Es que esto ya... Es lo que vemos en el día a día. Ahora Temo va a jugar fatal. O sea, le echó las culpas al otro. Pero él va a jugar todavía peor de lo que el otro dijo. Y nada más. Y va a ser así. Toma ya a Lucian AFK. Ah no, ya viene. Menos mal. Nos damos el escudo. Y bueno, Tristed Fate no tiene forma de escapar. Entonces al 3 como siempre saltamos. Y bueno, a ver cómo se nos da. Ya intenta un gank. Nivel 2. Está bien porque le pilla por sorpresa. Y posiblemente el otro no tenga el muro. Solo tenga los saltos. Y a ver cómo se les da. Se les parece que se les intenta escapar por arriba. Van a dar la vuelta del siglo. El Fizz podía seguirlos. Pero no sé por qué no los sigue. Nada. El pescado se tira. Debe de haber ahí un intercambio de la leche. El pescado parece que va a morir. No. Y se hizo la primera sangre el pescado. Y ahora parece que están encima del otro. Pero el otro no se muere. Vladimir. Y al igual se muere es el pescado. No. Quiero el gordete. Quiero el gordete. Ya me lo iba a quitar. ¿Viste? Es que tiro el skill para quitármelo. Les debe molestar. Que me lleve yo. Debe pensar que si le doy. Que no les voy a dar la carga. O sea. No entiendo. Bueno. Que se ponga todo lo agresivo que quiera. Nosotros bajo torre no nos vamos a meter. Ya tenemos el nivel 3. Vamos a guardear. Podría venirnos bien en cualquier momento. Y ya de este push. Pues poco vamos a poder hacer. No nos podemos tirar. No podemos forzar nada. ¿Qué se ha pillado el Thisted Fate? Arma 3 pociones. Y el otro también se pillaría pociones. Y le saltamos. Y pimba. Uy. Se ha quedado en la mierda. Más absoluta. Curamos. Eso estaba muy lejos. Vamos a darle. Ahora en cuanto se me cargue. Me tiro otra vez. Bueno. Si viene Twitch. No. Twitch parece que va al medio. Que mira. Ya van a joder a Temu. Temu ya se va a morir ahora. No. Si. El que más rosmaba. Si es que esto está visto. Esto es así. Nos subimos el escudo. Y bueno. Vamos 1-1. Arriba parece que están haciendo intercambio de daños. El Vladimir y el pescado. ¡Ostras! Me voy a flashear. Podría haber muerto ahí. Él se va. Pues yo también me voy. ¿Me da para la mejora del objeto? Sí. Pillamos esto y un war. Y nos vamos. Vamos a avisar de que falta alguien aquí. Que no está el support. O si Timming con... Porque lleva lo de las galletas. Y a morir. Temu 0-2. Sí. Pide ayuda. Ahora va a ser el problema del jungla. Sí, sí, sí. Madre mía. ¿Cómo corre? Que parece que se escapa y todo. ¿Y se escapó? Aquí faltan dos. No. No están aquí. Supongo que Twisted Face habrá ido. Vamos a poner un war aquí. El pescado se nos muere. Avisamos de que siguen sin estar. Vale. Ya vinieron ahí. No voy a gastar la carga ahí. De momento. Eso ni duele. Que les pegue un poco. Que les castigue. Ellos al 6. Seguramente se tiren a por Luce. Pero bueno. Si subimos nosotros antes. Podemos sacar ventaja de eso. Quiero el gordete. Estamos bajo torre. Jolín, Lucian. Mira que eres bueno, ¿eh? Bajo torre nada. Está jugando muy agresivo. Lucian. Y así. No le puedo ayudar. No le puedo ayudar a matar a alguien. Así Leona es un poco inútil. Y bueno. Tal vez subamos al 6 con la próxima oleada. Lucian se va. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Ahora van a coger la ventaja ellos. Van a subir al 6 antes. ¿Qué? Se fue a... Por lo otro. Pescado muerto. Viene Twitch. Ellos son nivel 6. Joder con el otro, macho. Qué pesado. Bueno, soy 6. Vamos a usar una poción. Esperamos a que Twitch llegue y me tiro, ¿eh? Como un campeón. ¡Pimba! ¡Ah! Bien. Y ahí lo matamos. Viene B ahí. Farmeamos. Rápido. Vamos a guardar. Aunque no lo creo. Pero por si acaso, vamos a guardar aquí. Está el otro ahí medio muerto. No, no me voy a tirar ni loco. No me meto ahí ni loco. Ostras, y lo he matado yo. No. No tiene salvación. No se salva. Al menos matamos al otro. Es lo único. Nos tiramos el escudo. Enflaseamos y no nos matan. Madre mía. Qué pena que no le haya dado un golpe. Nos volvemos. Y puedo pillar ya las botas. Las voy a coger. Vendemos esto. Cogemos el otro ward. Cogemos una poti. Y nos vamos. Ponemos esto de primero. Veamos Fizz. Fizz va muy por detrás, ¿no? Temo cómo va. Temo va igual, ¿no? No, no, va. 0-1. 0-1-1. Lleva menos farmeo que Yasuo. Y bueno, por el resto más o menos igual. Lucian lleva un poquito más de farmeo que Tuistet Fate, pero Lucian murió y Tuistet Fate tiene una muerte. ¿Podemos tirarnos? ¡Hala! Pescado a la mierda. El otro debe estar atento ahí. No sé. ¿Qué? Está en Myth. Está en Myth B. Ay, Temo. Qué report más guapo te vas a comer al final de la partida, amigo. Bueno, a ver si le gankean a Yasuo. Joder, a Yasuo está bien. Vale, tenemos dos cargas. Vamos a gastar una aquí. Y no sé. Tiene pinta de que Twitch va a morir en el intento. No, pero casi. Sí, sí, murió, sí. Debe echarle el prender. Uy, 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 uy. Nos escapamos. Y bueno, gasto el teleport un poco ahí a los chorras. Sí, o sea... Good job, no. Es que hicieron una gilipollez ellos. Fue un poco chorras eso. Y estúpido. Pero bueno. Este vamos a cogerlo nosotros. Ahora Fizz puede estar un poco más tranquilo arriba. Así que mejor que mejor. Vamos a poner un war ahí. Le pegamos un poquito. Y me lo han jodido ahí, eh. Y ahí me han jodido. No me salvo. Mierda. Y él también se nos muere. Bah. Y bueno. Vamos a cogernos la vida. Y una poti. Ah, bueno, claro. Porque ahora están haciéndose el varón. El varón, sí. El dragón. Siempre los confundo, eh. Tú, 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 tú. ¿Qué haces, Twitch? No me voy a meter ahí contigo, eh. No me meto ahí ni de coño. Vamos. Se han hecho el dragón, así que nada. Ay, Dios. ¿Por qué dije que las iba a subir todas, eh? Porque si no, esta partida no la hubiese subido. Bueno, parece que vamos a tirar una torre. A la gente le debe dar bastante igual el ganar o perder, la verdad. Pero que si esperabas, ya como fue la pantalla de selección de campeones, no ibas a esperar otra cosa. ¡Uy, que está G.B! ¡Corre, corre, corre! ¡Buf! ¡Ah! ¡Dios! ¡Buen! 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 No es buena idea, ahora no tenemos torre aquí. Es que ahora ya se tiran, ahora es un poco chorrada. Porque ahora ellos se van a tirar, están muy por delante, o sea, nuestro Lucian va... Nuestro Lucian va a 0-3, ¿no? O algo así. Entonces, es que da un poquito igual. Sí, 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 ya, ¿y qué? Ya. Rompemos el War S. ¿Por qué me tendrá que pasar esto en promos? Es que manda huevos, tío. No puede pasar en un arranque normal a 0 puntos, no, tiene que pasar en una promo, en promo para oro, es que... Bueno, claro, no va a pasar... Pasará también en promo para Blonce, para Plata, seguro que para Platino... Y para Diamante ya no sé. ¡Ay, Dios! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¿No lo matan? No, parece que no lo matan. Sí, sí que lo matan. Ahí, vámonos de aquí. ¡Vamos! Ahí. Bueno. Vamos a perder rankings en tres sencillos pasos, gente. Pantalla de selección horrible. Un tío troleando desde el principio. Y por encima a Flamer. Y así es como se hace. ¡Ostras! Ahí la rata. Se la ha marcado, ¿eh? Bueno, viene Vladimir. ¿Qué hace? Que se tira, ¿eh? Vamos a poner nuestras potis en el tres para tenerlo más accesible. ¡Ostras! Que le dio ahí todo. No. Bueno, sí, ¿por qué no? Nos hacemos ahí un... Una doble. ¡Madre mía! Y hemos barrido con ellos el suelo. Y... Bueno, vamos a por las... Mercury. Sí, vamos a rendirnos a pasos ir jugando esto. Y no, ¿eh? Pues nada. Vamos a perder aquí tiempo. Bueno, igual acabamos remontando. Igual que hicieron esa tirada de partida. Vamos a guardar el dragón. ¡Uy! No lo cojo. No, no lo cojo. No, es una tontería. Guardeamos aquí. Vamos a guardear ahí. Coño, que lo pilla. ¡Uh! ¡Uh! Bueno. Y ahora nos vienen... Nos vienen aquí... Dos. Nos viene Yasuo aquí. ¡Ah! Mierda, me lo he esquivado ahí. Nada. Nada. Y nos mata a los dos el Yasuo. ¿Cuánto va el Yasuo? 7-4. Bueno, no va tan fideado. Pasa que... Nosotros vamos en la mierda. ¡Ay! Dígalo. Bueno. Jolín, se le falta media vida. Bien podía haber venido aquí el Twitch. Sí, marca a su tanque. No sé con qué intención. Bueno, ¿qué tienen con eso? Madre mía, que hasta les cuesta matar al Golem. Pero, ¿no se lo deja Fizz? ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues a defender. Y nada más. ¡Uy! Sí, claro. Vamos a rendernos. ¿Para qué seguir? Pues hay dos que no quieren. Uno está claro que esté emo. Y el otro... Pues... No lo sé. ¡Ostras! Está ahí el Fizz fallándolo todo. Metemos el stun. Nos metemos en el medio. Le metemos el stun. Si miraron una teamfight hasta les ganamos. O sea, si jugasen bien desde el principio... Podríamos haber ganado perfectamente la partida. ¿Qué es lo triste? ¿Qué es lo más triste? Pero no vamos a ganar. Nos pillamos un poquito más de vida. Coño, me está pitando a mí ahora. Vamos a guardear. Vamos a guardear el varón. Guardeamos aquí. Guardeamos el varón. Y bueno. Jolín el pitido. Voy a... Bueno, no voy a cortar. Que me coge. Que me coge. No. Tuche está abajo. Haciendo el tonto. En vez de, no sé, pulsar una línea. Y ellos están a los cinco aquí. Bueno, temo ya se muere. Si es que no... Si es que no hay más. Vamos a romperle este lugar. Madre mía, que se tiran a saco. Y los matamos. Vamos, que es lo triste. Como lo pica, eh. Vamos a farmear. A ver si nos deja el gordete. Sí. Y bueno, sí. Vamos a volver. Habéis visto que en el momento en que nos hemos metido, les hemos ganado. Bueno, también se metieron los cinco bajo torre y tal, ¿no? Pero... Que esto no está... Que esto no está... O sea, si no llegasen a hacer el tonto, esto podría estar ganado. Joder. Pues ahora no me da la gana. Nala. Ya que me hizo perder la... La promo... Bueno, la promo no, pero me hizo perder la partida. Pues voy a hacer perder su tiempo. Bueno, ha matado al dragón. Azuf. Olvidaros. Nos viene ahí todo. Y hay que defender el inhibidor. Eh. 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 Ay Dios Bueno, Lucian Parece que va con la moral bastante alta Vamos a guardear ahí Un asiento está costando la hostia O sea, estamos en En 4 contra 5, ¿no? Esto es un 6 contra 4, ¿no? Y les está costando Dios se ayuda a ganar O no quieren O no lo entiendo Saben que estamos por aquí ¡Pimba! Lo único bueno de esto Es que Teemo ya no da dinero Así que da igual que muera Pero ya no les va a dar más dinero Bueno, ¿y ahora qué? Ahora iremos para arriba, ¿no? Uy, sí Sí Sí, ¿por qué no? Nos tiramos encima de él Lo matamos Le metemos un slow ahí Y no vamos a irle encima Pero casi Que no Te vas a joder Pero es que qué triste lo de ellos Porque ni así nos Les está costando ganar No, no me llega Voy a cogerme las Las estas Las home Para ir rápido Madre mía Y bueno, gente Esto es LOL Te encuentras con esto Yo qué sé Pues un día de cada cinco Que te jode la promo Pues bueno ¿Qué le vas a hacer? Sí, sí Píneale ¿Qué más da? ¿Quién va a ir a... ¿Quién va a cargárselo? Se lo van a hacer O sea ¿Ya se lo han hecho? No, no se lo han hecho Nada, me engancharon Ahí ya me jodieron Bueno Ahora ya sí que ya se va a acabar Y ahí se acabó la partida, gente Y lo matamos Qué cojones A tomar Viento Bueno, volvemos a hacer un inhibidor ¿Usted quiere hacer tal vez No sé Un backdoor O algo así Tanto chulo que se puso Bien que tuvo que usar el El flash Vamos a volver a comprar A comprar nuestra capita de fuego Y de momento nada más Vamos a guardear el varón El Drake Y luego el varón Sí Y a ver si no hay nadie aquí No, no hay nadie El Drake está No tengo para revelar si están aquí o algo Bueno, nos lo llevamos nosotros Con la tontería Vamos a guardear por esta zona Una que bien se lo pasa Uy, 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 uy Están todos ahí No me vais a enganchar otra vez Vamos con todos Bueno Los agarramos Ah Hostia, no había usado el ulti aún Y ahí se acaba Ahora sí que se acabó lo que se daba O no Parece que no quieren No, no, no Resistencia mágica tal vez Es que no Voy a Stackear algo más de De vida ¿Qué hace el pescado? ¿Por qué le tiro el ulti ahí? Bueno Eso está guardeado Madre mía Ah, no me salva nadie de eso Es que hasta nos vacilan, ¿eh? No quieren acabar la partida Y bueno, gente Esto ha sido todo Bueno, vamos a ver la pantalla de las estadísticas Que seguro que lo hemos hecho muy bien Y esto es La pantalla ¿Veis? La que me desconectó En la pantalla de selección Me la dio por perdida Mierda Pues ya veis, gente O sea, dir 1-0 Ya voy 1-2 Por una desconexión Y esto Y esto Y esta partida Vamos a reportar a Teemu De todo un poco Y bueno, gente Esto ha sido todo Podéis darle a like Si no os ha gustado Lo hacemos al revés Podéis dejar un comentario En la caja de comentarios Para feedback Y nos vemos, gente En el próximo episodio De League of Legends Hasta luego